Hola viejas, acá estamos los Head, queremos invitarlos el sábado 24 de agosto, vamos a estar presentando nuestro segundo disco de manera oficial, se llama Insano, esto va a ser en el Teatrito y vamos a estar tocando con bandas amigas que se llaman Necratal, Postmortem y Fumo Interior. Así es loco, bueno, así que están todos invitados, el sábado 24 de agosto en el Teatrito, Head presenta el segundo disco Insano a partir de las 19 horas. Tempranito loco, vengan temprano a hacer la banda. ¡Gracias por ver el video!